Cumpliendo con el compromiso establecido con el Gobierno Nacional, la concesión de la autopista del Río Grande, que inició el pasado 1 de diciembre del 2022, la primera etapa del proyecto Oncal del Magdalena 2, encargada de operar y construir el corredor vial entre Sabana de Torres, del Departamento de Santander y Curumaní, en el Departamento del Cesar, la concesión dio a conocer que después de siete meses se ha finalizado el 100% de las intervenciones en la vía y han completado el primer paso del mejoramiento de la misma. Durante las intervenciones prioritarias se realizaron actividades de conservación como sellado de fisuras, baches, demarcación horizontal, reemplazo de señalización vertical y demarcación horizontal, se instalaron tachas a lo largo de todo el corredor, entre otros.